El reconocido chelista franco-estadounidense Jojo Ma ofreció un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México como parte de su gira, Proyecto Bach, con el que busca recorrer 36 ciudades del mundo, con el propósito de llevar esperanza. Ante un público de 19.000 personas, Jojo Ma convirtió la explanada de este emblemático monumento en una gran sala de conciertos, en la que fueron escuchadas seis suites de Johann Sebastian Bach para violonchelo solo. En agosto de 2018, Jojo Ma comenzó un viaje de dos años para interpretar las seis suites de Johann Sebastian Bach para violonchelo por diversos lugares del mundo, motivado no solo por su relación de seis décadas con la música, sino también por la capacidad del compositor alemán para hablar con la humanidad. Con información de Luis Galindo e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.